Toda historia tiene su fin, y es lo que nunca pensó José Domingo Martínez Urroz, como sería el final de la tragedia que sometía a vivir a una niña de 13 años, a quien el hombre la abusaba sexualmente y también la violaba. Estoy hablando de esto, pero yo toda una vida he dicho, todo lo que es contra los niños a mí no me gusta. Los pobladores escucharon los llantos y lamentos de la menor de edad, por lo cual muy atentos se dispusieron a ingresar al hogar donde el hombre consumía su delito, por lo cual al encontrarlo con la mano en la masa, la ciudadanía reaccionó dándole una fuerte paliza. La niña le pedía que no la tocara, ¿por qué la tocaba? ¿Por qué no dejaba a la criatura en paz? Todo aquel que no comprende ese es porque no tiene hijo, pero negra, todo el que es madre sabe ese dolor y lo que se duele que jodan a su hijo. El sujeto mantenía bajo amenazas a la niña de 13 años, asegurándole que si esta denunciaba, él actuaría en contra de los familiares, por lo que en reiteradas ocasiones, la víctima intentó acabar con su vida. Y la niña callaba, la tenía amenazada, le decía que si ella hablaba, mataba al hermanito y mataba a su mamá. Martínez Urróz fue remitido al hospital de Masaya, Humberto Alvarado Vázquez, para luego enfrentar un proceso judicial por abuso y violación agravada en contra de una niña de 13 años de edad. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Martínez Urróz fue remitido al hospital de Masaya, Humberto Alvarado Vázquez,